En la actualidad muchas personas, así como jóvenes y niños, están siendo afectados por sentimientos de depresión y ansiedad, pero también afecta a las mujeres posparto y más aún en madres adolescentes, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Cuando una mujer está enfrentando el proceso de parto, es importante decir que ocurren muchos procesos psicológicos en esto. Y principalmente una de las cosas que pueden ocurrir es la depresión posparto, precisamente. Los signos de tristeza que pueden darse a raíz de precisamente el parto vienen a arraigarse. Y entonces es normal que después de los dos días de parto hasta las próximas dos semanas, las mujeres experimenten por diferentes situaciones, bajas hormonales o situaciones completamente biológicas, efectos de la depresión después del parto. Sin embargo, también se puede decir que en algunos casos, no en todos, se puede dar esta depresión en todo el año que corresponde, desde el hecho de que pasamos el parto hasta cumplido el año del proceso. En la depresión posparto también está la ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente son los efectos de tristeza que pueden ocurrir, sino el hecho de sentir que necesitas comer de más o comer de menos, el hecho de que necesitas dormir de más o dormir de menos. Y esos procesos de ansiedad que también pueden estar totalmente involucrados con las relaciones interpersonales, el que los tengas o no los tengas, son procesos totalmente normales que pueden ocurrir después del parto. Cuando estamos hablando de un embarazo adolescente, también estamos hablando de un periodo de la vida en el que la ansiedad está bastante elevada. Esta comorbilidad en la que vemos que hay un periodo de la vida con altos niveles de ansiedad, más el hecho de que estamos experimentando un proceso de parto, realmente puede elevar las probabilidades de una depresión posparto. Los niveles de ansiedad, por supuesto, y obviamente todo esto se va a ver degenerado en diferentes trastornos comportamentales que pueden surgir. Destacó la importancia de recurrir a un especialista para evitar las ideas suicidas en algunos casos. Además de los efectos del trastorno de estrés postraumático que van a ser evidentes, también los procesos de ansiedad y la tristeza patológica que puede surgir por el hecho de no estar completamente seguro de tener o no a ese niño, pueden ser factores fundamentales en los cuales incluso se llega hasta la intencionalidad suicida. Noticias 12, Darlen Tellez.